Dicen por ahí que soy una de las más bellacas Las que siempre copian, las que es buena y guapa Tu tigre me desea, me dijo, hey, what's up, what's up? Te lo regreso a ti, el tipo no vale nada Te lo regreso a ti, dame respeto a mí No quiero tu hombre, no lo quiero, mami Yo lo que quiero, el party no es nada nuevo pa' mí No es mi culpa que me ama, es que mírame a mí Yo me estreso, sí, no me estreso, no Le gusta jugar, juego, lo entretengo, yo se pone intenso No te preocupes, te lo juro, es que yo lo siento Ese tipo pa' la calle no le tengo sentimiento Ese tipo pa' la calle no le tengo sentimiento Ese tipo pa' la calle no le tengo sentimiento Ese tipo pa' la calle no le tengo sentimiento Ese tipo pa' la calle no le tengo sentimiento No te preocupes, no te preocupes, no le tengo sentimiento Ese tipo pa' la calle no le tengo sentimiento Ese tipo pa' la calle no le最後 por la que llevo yo. Tan intenso, no, pero esa es mi intención. Dicen por ahí muchas cosas que no. Oh, damn son. Ese tipo es pa' la calle, no le tengo sentimiento. Me apunta pa' la calle, si busquen, te lo meto. Ese tipo es pa' la calle, no le tengo sentimiento. Hoy no le hables de amor. Ese tipo es pa' la calle, no le tengo sentimiento. Me apunta pa' la calle, si busquen, te lo meto. Ese tipo es pa' la calle. Dicen por ahí que soy una de las más bellas. Cada la que siempre copian la que es buena y guapa. Tu tigre me desea, me dijo, eh, what's up, what's up? Te lo regreso a ti, ese tipo no vale nada. Te lo regreso a ti, ese papi es muy fácil. Se ha chingado a la puti, no te crea, mami. No eres la única rosa en su jardín. Ese tipo también se toman por ahí. Ese tipo es pa' la calle, no le tengo sentimiento. Me apunta pa' la calle, si busquen, te lo meto. Ese tipo es pa' la calle, no le tengo sentimiento. No le hables de amor. Ese tipo es pa' la calle, no le tengo sentimiento. Me apunta pa' la calle, si busquen, te lo meto. Ese tipo es pa' la calle. Dicen por ahí que soy una de las más bellas. Cada la que siempre copian la que es buena y guapa. Tu tigre me desea, me dijo, eh, what's up, what's up? Te lo regreso a ti, ese tipo no vale nada. Ya. 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 Gracias.